Viene sobre Saka, marca ahora Upamecano, no hay falta de Upamecano, miralo quien lo para el zaguero, parece un win, se la deja para Mbappé, este tiene cambio de cesta, tiene un cambio de ritmo extraordinario, deja Mbappé, Mbappé sobre Upamecano, se escapó, lo dejó por el camino, Ston Mbappé para Dembélé, se viene Francia, y salario la tiene Dembélé, Dembélé, marca Joe, a Jostafoud, la tiene Gressman, toca sobre Joe Eman, Mbappé, golazo, nooo, es de Francia, Sohuameni, que tiro extraordinario del número 8, sorprendiendo a propios extraños, cuando se preparaba Francia como para colocar la pelota para dentro del área, en un momento se quedó como quieto, como sacó el tiro parado, sin hacer impulso alguno, el número 8, Sohuameni, Francia, con un golazo extraordinario aquí en el Alba, que el campeón del mundo, quiere demostrar por qué, quiere estar otra vez dentro de los cuatro mejores del mundo. Sí, ahí va la aceleración, pero para mí nace una jugada con infracción, que la realiza Upamecano sobre el saca, no la cobra Wilton Sampaio, y Francia, bueno, pone la sexta marcha, ya no solo con Mbappé, el hombre más rápido que hay en la Copa del Mundo, sino con el zaguero también. Y esta buena carrera de Francia, corriendo la cancha, encontrando las brechas, jugando por afuera, primero por la izquierda, después hacia la derecha, pelota al eje central, pelota que Griezmann entrega para que parezca un remate, con claridad, sin marca, no aparece una pierna que se intercepte en la trayectoria de la pelota, y Schaumeni, a los 16 minutos, pone a Francia 1-0 arriba, gran gol, fenomenal gol, para mí, inicia con una falta no sancionada. Vamos que vamos, el Fútbol País. Acá toca Xhaka, Xhaka hacia el medio, se lo deja para Belingham, Belingham para Xhaka, Xhaka pisa al área, penal, 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 ahora sí, penal, penal, ahora sí, lo bajaron a Xhaka, lo bajaron a Xhaka, es penal, estaba bien Sampaio, es penal para Inglaterra, nada para discutir ahora, Eduardo. No, nada para discutir, penal para el jugador más importante, eh, que tiene el equipo inglés, lo venimos destacando en la primera mitad, necesitaba colaboración, gente que se sumara a él, porque él podía desnivelar, y bueno, se mete bien en el área, engancha hacia afuera, como para salir del área, y le cometen el penal. Se iba saliendo del área, y termina recibiendo la infracción, se lo hace Schaumeni, el protagonista del gol de Francia, le regala el penal a Inglaterra. Y acá tiene la posibilidad de Harry Kane, Harry Kane, el capitán de Inglaterra, de empatar el juego, en el arco Hugo Lloris, como tantas batallas, como tantas batallas para Hugo Lloris, ahí va Mbappé, para hablar con el arquero de Francia, campeón del mundo. Viene Harry Kane, Inglaterra, que quiere empatar, por ahora Francia gana un gol contra cero, con gol de Schaumeni, suba el volumen de la radio, amigo, amiga, donde quiera que esté en el país, 1050 M94.7 FM, Montevideo, en todo el país, en cada una de las radios públicas de la Copa del Mundo. En un hecho absolutamente sin precedentes, se viene el remate por parte de Harry Kane, la orden del brasileño, Sampaio, la mirada de Harry Kane, va a venirse la orden del brasileño, ocho minutos del segundo tiempo aquí en el Estadio Elba, y se lo puede empatar Inglaterra. Viene Harry Kane, vuelve a acomodar el balón, vuelve a acomodar el balón Harry Kane, el capitán inglés, se hace esperar ese suspiro, ese suspiro sobre el número 9 en el arco, se abre de brazos el capitán Lloris, duelo de capitanes, mueve con el número 1, ahora sí, ya viene la orden del brasileño, Sampaio parece que... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! Harry Kane, fuerte, fuerte, el remate de Harry Kane, lo empate Inglaterra sobre Francia, ocho minutos y medio, segundo tiempo Inglaterra y Francia, ahora uno a uno. Hay gente que define un penal con calidad, la toca despacito porque ve el arquero, a mí me gusta este tipo de penales, la manera en que la pegó Harry Kane. Bombazo a la red, señores, para inflarla, la lleva la red hacia atrás, disparo monumental para empatar el partido de una Inglaterra que proponía, de una Francia que esperaba y que apostaba el contragolpe. Se equivocaron en el fondo, regalaron un penal, la infracción sobresaca y el goleador y capitán de Inglaterra, no te perdona viejo, empata el 1 a 1, fenomenal partido ahora para ver qué es lo que pasa, quién domina las acciones, Francia obligado a cambiar otra vez el papel, empató Harry Kane, así, así se patea un penal. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá se viene Francia, 32 minutos, vete con el centro, el anticipo de Giroud, ¡Gol! ¡Gol! Oliver Giroud, el golpe de cabeza, y el gol que ya había avisado Giroud y sacó Pickford y ahora gana. En las alturas, Oliver Giroud, para eso está el relator, para eso está Giroud. No sé cuántas veces toca la pelota en el partido, pero Giroud ahora le permite al campeón del mundo pasar a ganar. Un cabezazo que termina siendo fulminante luego de desviarse también en Maguire. Sí, pero lo increíble es que, primero que nada, el tiro de esquina no es lanzado de forma efectiva para el ataque francés. La saca Inglaterra, pero se desacomoda, porque la recupera Francia y la llevan otra vez, desde el eje central hacia afuera, para que venga una pelota ganadora. Hacia ahí la ataca Giroud. El cabezazo no es tan frontal, no es tan directo, porque tiene un roce en Maguire, pero claro, apareció el 9, el 9 que tiene que estar, para los momentos especiales, el 9 que tiene que estar, para darle al equipo, un gol de esta característica, en la Copa del Mundo. Giroud, Giroud para Lele Blue, a Lele Blue, Giroud otra vez, Francia arriba, lo que demoró Francia para reaccionar, lo que demoró Francia para entender que, si juega, si juega, si aparece con todas sus piezas, viejo, tiene todos los elementos que tiene que tener un equipo para ganar. Giroud de cabeza, Francia 2 a 1, en el momento que Inglaterra, amenazaba con llevárselo puesto. Vamos que vamos, el fútbol país.